Hey muy buenas a todos, continuamos en otro capítulo de esta fantástica serie de Pokémon y antes de empezar me gustaría por favor que superamos, que por favor supera los 15 likes es lo único que pillo, en Zelda no lo conseguimos, en el episodio anterior aún no lo sé porque aún no lo he subido así que espero que se esté cumpliendo hombre, antes de empezar me gustaría decir una cosa y es que acabo de salir de una fiesta, tengo muchos tragos en la cabeza, me duele la cabeza, estoy grabando de noche así que por favor, por favor, pido paciencia conmigo si no me encuentro bien todos mis sentidos, al igual la cago y pierdo Loki a ver, lo que sí les puedo decir es que en el episodio anterior me perdí, volví a estar acá para estar bien ya sé a qué nivel está Camus, está el 24, no sé que falte de acá Camus, así que voy a darle un caramelo raro a Anzu porque creo que estamos bien, a Danger, perdón, Anzu murió, o Anzu no ha estado creo que va a ser la primera serie en donde no le voy a poner un nombre a Anzu a ver, vamos a pelear contra el Team Plasma, la verdad me da miedo, pero ya sabemos que después del Team Plasma viene lo bueno que es capturar a un Pokémon de ruta a ver, y espero por favor no perder ninguna vida tengo 9 vidas, si puedo llegar, superar, perdón, el tercer gimnasio con 9 vidas me siento hecho, me siento hecho, vamos a ver qué me sacan Exicer y Cradily, uff esto es planta roca, ¿no? lo puni están al 17, lo puni al 21 puede hacerle puño dinámico o distorsión creo que el problema es el Cradily este cabezazo senal, dígame que al, no, a este no o al menos mátelo no lo mata, uy, electricidad estática no me lo creo, excavar, no me lo creo, excavar a ver, a mí no me va a hacer así que le va a atacar a al opuni el Cradily muere, así que puedo atacar al Exicer S después de, uy, no lo mata excavar al opuni, exacto a ver, voy a dejar que el opuni termine de matar al Esfero Ural a quien, a quien al opuni, ¿no? al opuni ¿lo mata? creo que lo mata no, no lo mata hoja filada a los dos vamos uy, ese lopuni es bueno lopuni es bueno, me aguantó un Esfero Ural no sé si Cradily tiene un mal ataque especial pero, hombre, para apagotarlo o sea, para apagotarlo tiene que ser bien a ver si Exicer muere por fin impresionar no me vaya para el echar, me va a confundir no distorsión lo matará hagan sus apuestas, gente en los comentarios ¿lo matará? yo digo que no ah, lo mata un crítico bueno, vamos Raúl, creo que cuando han visto un Butterfree de titular de tit hombre, lo que les dije de titular y no se ve al 21 que es lo bueno ¿saben qué es lo mejor? que ahorita viene Pokémon de captura aunque creo que va a haber pelea contra alguien de Team Plasma Capitán o algo así no mentiras eso es más adelante míralos sigamos avanzando puede que encontremos más de esa chusma ahí sale Camus o llega Camus anda, tú no eres Camus el líder de gimnasio exacto en efecto soy Camus el único inimitable ok, ok Camus entran en las placas no es mi idea de inspiración artística que digamos eh, ah, es cierto ¿verdad que hace dos años tú y el resto de los líderes de gimnasio luchaste contra el equipo Plasma? gracias por lo de antes toma, para ti no te cortes por favor deme algo bueno fuerza buscar el resto no sé qué hacer con fuerza no sé si enseñárselo a Caín puede ser va a salir uh, y sale el modo que has usado la fuerza de tu equipo Pokémon contra el equipo Plasma ha sido una demostración de destreza bien, más que bien formidable a la par que interesante desde luego vale no ataca siempre se me olvida cómo se llama esta persona bueno, vamos a ir al líder a enfrentarnos a Camus no sé si hoy pueda hacerlo pero bueno voy a mirar a entrar un momento pues ahí son Celestral nueva ruta o sea, tengo dos rutas tengo dos rutas vamos vamos a capturar Pokémon ya una Slugma a saber a qué nivel evoluciona esto o sea, se le puño dinámico no creo que lo mate ha evitado el ataque teleataque quita una mierda puño dinámico ha evitado el ataque giga impacto buah caín, 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 caín caín voy a ver si se captura una Super Ball uy, casi me mata con eso necesita recuperarse de este ataque ok vamos a hacer es que no sé qué hacer llamará lo matará no creo no creo que lo mate es fuego a ver cuánto le quita uff la mitad de la vida barrera a ver vamos bien vamos bien vamos bien vamos a sacar una Super Ball el problema es que tengo otra otra ruta para capturar y con Raúl así no sé uno dos tres por lo menos no sea problema por Dios gracias gracias Slugma por lo menos no es problema bueno así ya tendré más Pokémon con los que poder luchar ante el gimnasio sea lo que sea tendré más Pokémon este tipo de fuego con lo cual otra habilidad la hago uy lo siento a ver si va a llamar María vamos a sacar a María al igual puede ser el Pokémon del siglo a ver si lo está haciendo Butterfree por qué no este al igual cuando evolucione puede ser muy interesante a ver salimos y metámonos a a a a Mariana no vea Mariana no perdón vamos a ver lo que tiene Mariana María perdón hombre tiene Rayo Helio este Pokémon es especial tiene Rayo Helio Giga Impacto Tarey Ataque que es lo único bueno y Barrera Rayo Helio pensé que era físico tiene muy buenos ataques tiene muy buenos ataques energía pura aumenta el ataque hombre hombre este Pokémon si lo llegó a subir puede estar interesante a ver aunque no sé si evoluciona prefiero que evolucione la verdad que lo que hace la habilidad tendrá ese ataque en la evolución y mejorará no solo su su ataque sino otras características así que prefiero que evolucione a ver al 20 por no sé no sé por qué lo subo al 20 ya pero bueno vamos a ponernos a a Caín de primeras para el siguiente Pokémon de ruta espero que sea algo algo bueno la verdad había Pokémon interesantes vamos a ver primer Pokémon de ruta a ver qué es lo que quería a ver el 16 Cacheo de Kindra a ver qué tendrá ese Kindra vamos a usar llamarada no creo que lo mate a ver cuando le quita le quita una basura pero lo quema uy problemas fijar blanco se va quemando lo cual está bien vamos a seguir usando llamarada mientras no tengo con qué atacarme y puedo seguir usando llamarada está bien corpulencia no me lo creo ojo 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 que bueno este Pokémon es especial voy a empezar ya con las Pokémon no voy a hacer llamarada porque puedo matarlo y es otra chica uno dos tres se captura vamos se captura se va a llamar Gabriela que creo es que no me acuerdo mis suscriptores chicas lo siento no me acuerdo de ustedes no me acuerdo de los motos de ellas creo que había una Gabriela me parece me parece o no sé dónde me sonará el nombre pero me parece a ver Gabriela dónde está la B Gabri así no me confundo ni nada a ver vamos continuamos que lo tengo que tengo dos buenos Pokémon que tengo dos buenos Pokémon ya a ver qué más puede salir prefiero lo que me salió la verdad prefiero el Kindra tiene corpulencia le puedo enseñar Drago Aliento o lo que sea este ataque tipo Dragón y Revienta ojo ojo que mi equipo está tomando forma lo único que me puede reventar es otro tipo Dragón y un Planta lo cual bueno creo que lo puede resistir tengo con qué atacarlo a ver creo que va bien va bien voy a darle los Caramelos Raros a ver a ver por si de pronto aprende algo a ver sube al 17 sube al 18 deseo cura a ver qué hace esto a ver si de pronto se cura ya me falta bola sombra fijar blanco becha negra el Pokémon cae debilitado pero eso uy no no me gusta esto no me gusta esto de dejar sí dejar de aprender sube al 19 y al 20 tiene bola sombra ya saben lo que pasa con bola sombra que es un buen ataque voy a enseñarle la le mete a ver mismo destino golpe bajo es físico magnitud es perdón magnitud es físico distorsión vamos a ver si lo puede aprender ok de pronto con este Pokémon con distorsión puede estar muy cheto María también puede vamos a quitar fijar blanco este ojo ojo que acaba de nacer un buen Pokémon y vamos a enseñárselo también a a este a María a ver que puede aprender que le puedo quitar barrera que temble barrera creo que está tomando forma ya mi equipo ya está tomando forma mi equipo creo que así voy a ganar el bloque ya está creo que así voy a ganar el bloque a ver que me dice Iris hey tu amigo parecía estar algo enfadado ha ido todo bien en las cloacas que vas a hacer ahora te has cruzado con Camus el líder de gimnasia en las cloacas tal vez te vendría bien ir al gimnasio para combatir con él exactamente eso lo que haré ni mejor dicho no sé ni como lo adivino tú tú no sé qué habilidad tenía este Pokémon voy a mirárselo ah tenía cacheo si no estoy mal acá venderán MT's por favor si alguien sabe si venden MT's decirme no sé yo me estoy viendo muy oscuro y no quiero que en el video se me vea oscuro es que como digo es de noche y es lo normal y es lo normal a ver si alguien me si alguien sabe si venden MT's no no tiene cara de que venden MT's a ver vamos a entrar al gimnasio de una vez de una vez creo que me van a sacar este estaba el 17 creo que consigo bien de nivel no voy a levelear hasta lo último vamos a poner a bueno si vamos a empezar con Kay vamos a dejar de que pues de que esto de que de que pueda cumplirse por el mismo creo que Kay puede obviamente o también podría poner de una vez a María a Gabriela perdón tenía cacheo no a ver que tan tan bueno me salió tiene 45 tiene 48 de ataque especial tiene 49 de ataque está muy bueno tiene muy buenos peces a ver que a ver como le hace la competencia a Kay 48 51 uff pues tiene mejor Kay pues tiene mejor Kay hasta la defensa Kay no es un mal Pokémon Kay no es un mal Pokémon la verdad voy a empezar con Kay pero Kay es mucho mejor que el Sidra este con razón voy también creo que lo único que me puede reventar es un ataque tipo bicho lo único que me puede hacer bastante daño a ver denme el agua fresca gracias un agua fresca no me acuerdo bien del puzzle de de este gimnasio vamos a seguir recto que creo que es ese y es así a la derecha si no estoy mal a ver primero el payaso lo que sea luego tendré que estar abajo tendré que caer abajo y coger este acá al lado si mal no estoy por favor algo fácil creo que son dos Pokémon exacto Snowbear fácil fácil al 21 pues debería ir leveleando distorsión acá no lo voy a levelear pero debería poder ir leveleando un poco por lo menos a los más débiles no lo mata maldición se sube el ataque o la velocidad si no estoy mal baja la velocidad y se sube el ataque si tiene algo tipo bicho me va a matar maldición uff bueno aunque la habilidad que tiene Caín lo que hace es que por ejemplo el tipo bicho no le haga tanto daño o el tipo siniestro que también es algo que me puede matar vamos a hacer distorsión problema es que me voy quedando sin PPs así que tengo que ir cambiando pero por lo menos ya tengo otro Pokémon que con distorsión no puede estar haciendo bien lo bueno es que tiene Stapa a favor eso es lo único bueno a ver si igualmente uno aprende algo por favor no Beartic ¿cuál es este Pokémon? Beartic uff tengo llamarada Neblina Clara o algo así fue que le escuché me quita poco llamará para no seguir gastando PP de este otro no lo creo que lo mate exacto pero lo quema ah campana concha tengo la campana concha de verdad uff que bueno que bueno es tener la campana concha de esta un PS a ver voy a utilizar despejar por así o sea como por no gastar MT o lo que sea la evasión recuperación no me lo creo vamos a usar llamarada y ya está llamarada y ya está hombre un Battle con recuperación puede ser interesante este es un buen Pokémon este es un buen Pokémon campana concha me cura no tan no todo lo que perdí pero bueno uy se ve al 22 tiro vital tiro vital es lucha pero especial no es físico conservar movimientos antiguos hombre me equivoqué lo siento me equivoqué un poco tiro vital día de pago conservar movimientos antiguos no me interesa por favor aprenda algo interesante Kain a ver voy a seguir luchando con Kain mi idea es hacer esto lo más rápido posible hombre hombre exacto ¿no? me rasca la oreja si no estoy mal es por la derecha a ver hable quien es este dos Pokémon al 22 creo ya no mel me está sacando cosas fáciles al 21 por lo menos no me da mucha experiencia de distorsión espero que lo mate de un golpe y cambio creo que cambio si es fácil cambio a ver campana concha y me curo Murkroy cambio vamos a usar a Gabriela vamos a ir probándolo Murkroy es fácil es que me da miedo que tenga algo siniestro la verdad o que tenga algo mismo destino o algo así a ver vamos a hacer voy a usar por la sombra pero distorsión a ver que tal a ver lo voy a matar de un golpe imposible si no es un Murkroy lo mato de un golpe lo mato de un golpe vamos vamos Gabriela vamos que vamos bien me da miedo de que siga así y que me quede sin PP eso me está dando bastante miedo eso me está dando bastante miedo a ver tengo que creo que este es el último creo que este es el último y ya llego a donde Camus creo y espero que sea así tres Pokémon Archie vamos a utilizar distorsión vamos a seguir jugando así como lo hice ahorita distorsión lo evita no me lo creo Arumako creo que tiene que recuperarse a ver creo que tiene que recuperarse doble ataque pero que le hago bola sombra porque si hago distorsión me puede atacar le hago la defensa por lo menos doble ataque vamos vamos que Archie es un Pokémon bastante peligroso la verdad en un Ramdoluk puede ser bastante peligroso bola sombra bajo el ataque lo voy a matar por favor saquen mis cosas fáciles tengo mi equipo tocado debería subir de nivel es físico lo sé tengo puño dinámico que es físico vamos a cambiar a Raúl y hacer distorsión o muere o lo ganan es que me quiero guardar el Pokémon a ver Wiggy Plus quiero creer que tiene mala defensa especial quiero creer que tiene mala experiencia mala defensa perdón lo mata dígame que sí vencemos estimulo estimúlese si lo falla muero que probabilidades hay que probabilidades hay no lo va a volver a fallar no es cierto no lo va a volver a fallar Raúl Raúl porque no hizo estimulo menos mal no hizo estimulo si no no me la vuelvo a jugar así me dolió la cabeza la verdad me dolió la cabeza me dolió la cabeza uff purugli que es esta mierda vamos a sacar a Gabriela purugli creo que es el gato este si lo estoy mal puede ser uff pero el gato grande distorsión robo no sé si tengo objeto ahora siga haciéndome robo a ver si lo mata no creo que lo mate estoy usando el distorsión lo sé lo mata lo mata vamos gente uff que dolor de cabeza gente que dolor maldita mente de cabeza a ver nos vemos en la próxima adiós nos vemos en la próxima próxima Gracias.